Es una enfermedad poco conocida que ataca por la garganta, es como una bacteria. Compartir esa información porque es de suma vitalidad y les pueden salvar la vida como me la salvaron a mí. Tal como lo titulamos en este video, hoy conoceremos la enfermedad olvidada en Uruguay, una enfermedad de la que poco se conoce y de la que desde hace muchos años no ha habido registro en Uruguay. En este video vamos a conocer el segundo caso registrado recientemente acá en Uruguay y es una enfermedad que científicamente es llamada el síndrome de Lemier. Hoy vamos a conocer la historia de un joven venezolano que emigró desde Venezuela, pasando por Brasil, llegando a Uruguay con este síndrome sin saberlo. Conoceremos cómo fue detectado y cómo fue su proceso durante esta enfermedad. Te invito a quedarte hasta el final de este video. Es una información que podemos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos y quizás salvarle la vida el día de mañana a alguien, a un ser querido. Mi enfermedad es catalogada como una de las más raras del mundo. Le da el 0.8 en un millón de personas. No todos sobreviven, de esos ocho sobreviven dos o tres, entre ellos me encuentro yo. Acá en Uruguay fue detectada gracias a una doctora colombiana que dio un indicio de lo que podría ser y un doctor indagó en unos libros, o sea, un doctor grado 5 lo indagó, uno de los mejores doctores acá en la parte de medicina tropical, infectología, y consiguió que era una enfermedad llamada la enfermedad olvidada. Acá no había un caso desde los años 70. Yo vendría a ser el segundo caso en Uruguay que está vivo, que superó la enfermedad. El proceso de diagnóstico, mira que no fue fácil. Fueron todos los días, cada cuatro horas, iban a sacarme la sangre, me reventaban las venas, pero querían encontrar qué era y llevó alrededor de tres meses antes de poder dar con algo relacionado gracias a una doctora que vino de Colombia, que más o menos tenía noción de lo que era, pero acá, o sea, si no hubiese llegado a esa doctora no hubiese sabido, todavía capaz de estuviera internado. Fue bastante largo el proceso y doloroso. Yo vine sintiendo los síntomas después de salir de Venezuela, en el transcurso del viaje, pero siempre tuve dolor a nivel del cuello, a nivel yugular y dolor en los pulmones. Era el dolor yugular y pulmonar y a los doctores se les complicó bastante porque no era nada más eso. Era la trombosis a nivel yugular, era el hemotoras, el derrame pleural, la fatiga constante, no poder respirar. Y además de eso, también en una ocasión tuve que vomitar y vomité sangre, ahí me alarmé muchísimo. Que no sabía lo que tenía y llegando a Uruguay prácticamente me desmayé. Y cuando desperté estaba en el CTI de la clínica, gracias al seguro de viaje. Tuvieron que hacerme catéter, tuvieron que hacerme millones de pruebas y no dieron con la enfermedad. Hasta luego, hasta casi ya finalizando, justo antes de la intervención quirúrgica. Fue muy doloroso, los dolores eran constantes, te daban muchas inyecciones, todo tipo antibiótico. Yo en Brasil recuerdo que me dieron tres veces vencetacil de 6.200.000 unidades. Y eso como que hizo el soporte hasta que pudiera llegar hasta acá a Uruguay. Pero sí te digo que el dolor es insoportable y la fatiga. Tanto que terminas respirando por una bomba en oxígeno. Esta enfermedad, o sea, cuando a mí me la detectaron, me dijeron que era una trombosis a nivel pulmonar y yugular. Con hemotórax, derrame pleural, cictisemia generalizada, o sea, en proceso avanzado. Y, o sea, no fue nada fácil cuando te dicen algo así. Y más cuando te dicen, mira, tienes 24 horas de vida. Es difícil cosas así. O cuando te dicen, antes de meterme a quirófano, que me dijeron, mira, vas a entrar vivo. Pero no sabemos si sale vivo también. Pero ya queda todo esto en manos de Dios. Yo lo que dije fue, bueno, me pongo en manos de Dios. Que sea su voluntad. Y gracias a Dios acá estoy. Y también a la ayuda de los grandes doctores que tiene Uruguay. Y en parte la detección, o sea, que lo detectaron antes de. Porque incluso esta enfermedad ya tengo un primo que estuvo en Argentina. Y por desconocimiento de la misma enfermedad murió de 25 años. Yo tengo 27, gracias a Dios. En realidad ya este es mi segundo año de vida vivo. Porque volví a nacer. Por esta enfermedad que no es muy conocida. Y mira, los antibióticos que recibí no recuerdo bien cuáles eran. Pero sé que eran antibióticos demasiado fuertes. Porque me daban cada cuatro horas dosis altas por la vía sanguínea. Me daban protectores estomacales. La recuperación de esta enfermedad es lenta. Porque más allá de todo, como tenía hemotórax y derrame pleural. Tuvieron que hacerme drenaje a los costados, dos de cada lado. Para poder sacar todo el líquido. Y más sin embargo, sacaron el líquido y había, como había una trombosis a nivel pulmonar. Costó bastante. Y allí fue que empezó el proceso de operación. Pero mira que no fue fácil decidir que te digan. Mira, tienes el 95% que mueres en pleno quirófano. Y el 5% que sales vivo. No es nada fácil tampoco eso. Y la decisión fue ruda. Entre mi madre y yo y mi hermana. Pero todos los dejamos en manos de Dios. Como digo, este es un milagro de Dios. Estar vivo por esta enfermedad. Más o menos, tuve como 6 meses internado. Tuve 3 meses en cuidados intensivos. O sea, lo que conocen acá en Uruguay como CTI. Y después, al cuarto mes. Y más o menos al cuarto mes. Ya después de salir de quirófano. Ahí me pusieron en una parte en donde estaba controlado. O sea, era uno de los cuartos que utilizaban cuando el momento de la pandemia acá en Uruguay. Que estaban en control constante por cámaras, por todo. Y o sea, me tenían supervisado las 24 horas. Yo me dormía y a las 2 horas llegaba alguien a sacarme la sangre. Y cada 2 horas era eso. Porque no identificaban exactamente la bacteria como tal. Vivir con esta enfermedad ha sido todo un reto. Después de la recuperación. Porque tuve que aprender a respirar de nuevo. Fue un trabajo tremendo. Fue unas prácticas. La fisioterapeuta era magnífica. Pero fue rudo. Como que no poder respirar como respirabas antes. O dejar de hacer cosas que hacías antes. Tener que forzarte más. Y aprender a respirar por bocanadas pequeñas. De a poquito. Porque por cada bocanada de aire. Era un dolor en el pulmón. No es para todo el mundo tener que vivir así. Y mi perspectiva a todo esto cambió bastante sobre la salud. Me pudieron salvar la vida. Y eso es muchísimo. Cuando te tratan de una manera maravillosa. Cuando están rependientes de ti. Cuando te dan las medicinas exactas. Y dan con la enfermedad principalmente. Eso es increíble. Pero llevar esta enfermedad. Cabe destacar que esta enfermedad no es contagiosa. Por ninguna parte. Entonces a esta enfermedad voy a vivir yo toda la vida con ello. Y tengo que tener un cuidado. Porque a mí me afectó bastante los pulmones. Es una enfermedad más que todo respiratoria. Miguel, ¿qué crees que le falta a Uruguay para crear conciencia acerca de estas enfermedades raras? No solamente en la comunidad médica. Sino en la comunidad en general. Porque como decíamos al principio. O decías tú. Es una enfermedad poco conocida. Que ataca por la garganta. Es como una bacteria. Una bacteria. Mencionaba muy pocos los que conocemos de esta enfermedad. Tú nos estás orientando. Nos estás instruyendo. Hay gente que probablemente puede saber. Tiene conocimiento de esta enfermedad. Si tú eres una de esas personas que sabe sobre esta enfermedad. Me encantaría que nos dejaras tu comentario. Acerca del síndrome de Lemier. Y si no la sabes. Pues evidentemente estamos aprendiendo hoy con Miguel. Pero desde tu perspectiva. ¿Qué le falta a Uruguay para crear conciencia? Para que la población conozca qué es esta enfermedad. Cómo se diagnosticó. Esta enfermedad les puedo decir que a Uruguay lo que le falta es como estar en contacto con los demás países de Latinoamérica. Para conocerla por la parte de infectología. Conocer sus enfermedades. Conocer las cosas que hay allá y acá. O sea, como que compartir esa información. Porque es de suma vitalidad. Y les pueden salvar la vida como me la salvaron a mí. Gracias a una doctora colombiana que ya había escuchado esto. Y acá por un libro que tenían empolvado. Fue lo que dijeron los doctores allá. Un médico grado 5. Un médico grado 5. Ahí va. Este, entonces, hacia la comunidad le puedo decir que siempre que escuchen una enfermedad así rara. Que cualquier cosita así que pregunten. Porque las personas que sobrevivimos a esas enfermedades, este, mira que estamos dispuestos a contarles, a incluirlos, a ayudarlos. Este, y si podemos prevenir que les suceda lo que nos sucedió a nosotros, lo vamos a hacer con mucho gusto. No todo el mundo tiene la confianza para hablar de esta enfermedad como lo estoy haciendo yo. Pero sí me gustaría poder ayudar a la gente que, que de verdad tomen, o sea, como que mucha prevención acerca de esto. Porque todo inicio por las amígdalas. Todo inicio por las amígdalas. Esta enfermedad a mí me inició por una amigdalitis que se convirtió en una parinjo amigdalitis. Esta enfermedad no es cualquier cosa. También me gustaría recordarles, Miguel, a las personas, si no vieron de repente algunos al principio del video, o de repente lo pasaron por alto, que no es una enfermedad que te vas a contagiar por otra persona. O sea, aparece así de la noche a la mañana. Aparece de la noche a la mañana. No es algo que yo, por lo menos a mi novia, la voy a besar y ya se le va a pegar. No. Es una enfermedad que te da a ti, netamente a ti y solo a ti. Vas a vivir tú toda la vida con tu enfermedad. Y es un síndrome que está entre las enfermedades más raras del mundo, con una tasa de mortalidad casi del 90%. O sea, es casi el 99% en realidad de mortalidad de esta enfermedad. Solo un 1%, me incluyo en ese 1%, que sobrevivimos a esta enfermedad tan rara y tan poco común. Llamada acá en Uruguay conocida como la enfermedad olvidada. Muy interesante que nuestra audiencia de Iraxoma Blob conozca lo que significa el síndrome de Lemier, ¿no? Y tengo entendido, porque me acabas de comentar que eres el segundo caso conocido acá en Uruguay. O sea, no conocemos el primer caso, pero si esta persona en algún momento llega a ver nuestro video, nos encantaría que nos comentara cómo fue su vivencia y su experiencia respecto a esto. Porque, como decías tú, está considerado una enfermedad rara, poco conocida y de la cual tenemos muy, muy poco conocimiento. Y estaría bueno que de repente en Uruguay, en la parte de infectología de la comunidad médica, pues hiciera, no sé si una campaña, Miguel, pero sí que hubiese más información al respecto por eso mismo, porque como no es común, estaría bueno saberlo. Es tanto así que acá los enfermeros, doctores, mira que yo cuando me siento mal, cuando me duele algo, yo voy al médico y me atienden de emergencia. Pero es tan así que hay muchos enfermeros, muchos estudiantes, muchos doctores que ni siquiera saben qué es. Yo lo vivo nombrando a auxiliar de enfermería a todo el mundo y me dicen, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? No saben, no saben qué es. O sea, en realidad, en el hospital donde fuisteis operado, fue en el hospital de clínica donde hay, tengo entendido, más las muertes eminencias, categoría 5. Correcto. Categoría, no sé, creo que les he dicho así, categoría 5 en la medicina. O sea, personas que tienen mucha, mucha experiencia. Correcto. Bueno, yo de mi parte me alegro muchísimo que hayas recibido el tratamiento adecuado, lo doy gracias a Dios que llegaste acá y pudiste ser tratado. Y por suerte, gracias a esta galena colombiana que estuvo acá y pudo apoyar a los médicos uruguayos para entender qué era esta enfermedad rara. Que me imagino que todavía sigue siendo objeto de investigación. Sí. Ya que eres el segundo caso. Sí, correcto. Bueno, más allá del síndrome de Lemier, del que hemos estado hablando desde el mesito en el video, no sé qué opinión tienes tú. Yo tengo la mía particular y desde mi experiencia hablo. Yo sé que muchos médicos no nos creen, pero yo comencé a presentar ciertos síntomas de salud a partir de la vacuna. Y me pasó lo mismo. No es estigmatizarlo. He conocido otras personas que han presentado síntomas. Yo sé que capaz que los médicos no nos dan la razón, dicen que no es producto de eso. Pero nos gustaría tanto a Miguel, hablo por ti Miguel también, porque me imagino que vas a querer conocer los comentarios de nuestros seguidores. Me encantaría. ¿Qué piensan ustedes si a raíz de la vacuna aparecieron algunos síntomas nuevos de salud en su persona? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios de este video. Encantada de que te hayas quedado hasta el final de este video. Quiero agradecerle a Miguel, porque de verdad costó muchísimo lograr esta entrevista. Pero bueno, afortunadamente Miguel accedió en contarnos esta historia que es súper importante. Más que interesante, importante que la población uruguaya y latinoamericana. Para nosotros nos siguen muchas personas de otros países, pues conozca esta enfermedad rara. Si tú eres de otro país y nos sigues en el canal de Iraxoma Blog y conoces acerca de este síndrome, me encantaría que también nos dejaras en los comentarios. De mi parte me despido. No sé si quieres dar un mensaje a nuestros seguidores. Y mi mensaje para todos los seguidores es que siempre compartan esas cosas. Si tienen algún familiar que presentó alguna enfermedad o alguna cosa. Yo les puedo decir que yo desde los 12 años con mi madre he aprendido muchísimo sobre un síndrome también extraño. Mi madre es miasténica. Tiene miastenia gravis. Y ella está en una etapa un poquito avanzada. Sé que hay mucha gente que no sabe tampoco sobre esa enfermedad. Y es una enfermedad neuromuscular. Ataca el sistema nervioso central. Y músculos del cuerpo. Debilidad muscoesquelética degenerativa con deficiencia cardiorrespiratoria. Me lo aprendí de memoria desde los 12 años viéndolo. Y es una enfermedad que le puede afectar a cualquier edad. También. No hay una edad estipulada para decir que te da. No se ha conocido que sea genético. O sea, no se sabe mucho de esta enfermedad tampoco. Acá en Uruguay hay bastantes personas. Y mira que todos los días muere alguien con esa enfermedad también. Porque es terminal. Mi madre superó la fase terminal. Pero con todo y todo. Gracias, Aria. Te da muchas complicaciones. Más que todo a nivel muscular. Que el querer caminar y no poder. Entonces yo los invito a todos. Los presentes que, por favor, enfermedades extrañas. Y si tienen algún familiar, alguna persona. Compártanla. Transmitan la información que saben. Porque con esa información, así como lo estoy haciendo yo. Puede salvar otras vidas. Puede salvar otras vidas, correctamente. Encantada de que hayas estado con nosotros. De verdad, eres un milagro viviente. Agradezco mucho. De verdad, gracias a Dios que eres de ese pequeño porcentaje. Que puede contarnos su historia. Compartirla para que otros puedan tener el conocimiento. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima con un nuevo video. Chao, chao. Full recuperación, papi. Saliendo de la operación. Día 1. Después de una operación. Hablando. Saturando sin oxígeno 97. Y aquí andamos. Ustedes saben. No dejen de sonreír a pesar que el día esté malo. No dejen de sonreír a pesar que el día esté malo. No dejen de sonreír a pesar que el día esté malo. No dejen de sonreír a pesar que el día esté malo. No dejen de sonreír a pesar que el día esté malo.